¡Vamos! 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 Creo que el más destacado porque marcó dos tantos, uno fue el primero porque había que patear el penal por lo que significaba y después el segundo para darle forma a una victoria justa. Tal vez me parece un poco excesiva, pero buen triunfo. Sí, la verdad que lo merecimos, fuimos justo ganadores porque intentamos, nunca dejamos de intentar y bueno, era cuestión de abrir el partido, estos partidos son duros y una vez que abrieron ya pueden entrar todos, lo que habíamos trabajado y lo que teníamos pensado. La verdad que sí, muy buen partido. Sin duda que fue un rendimiento parejo de todo el grupo, no hubo tal vez alguien destacado, pero bueno, le destacamos a vos por esto, lo que decíamos, los dos primeros goles. No, no, sí, la verdad que el laburo del equipo fue muy bueno, muy bueno, trabajamos muy bien, la verdad que estábamos muy preparados para este partido, lo esperábamos y bueno, se nos dio, son esas tardes que se te dan, hay por ahí a veces que no se te dan, pero esta vez salió todo. Te ayudó mucho, les ayudó mucho el hecho de la expulsión también, ¿no? Y sí, creo que fue muy favorable, ya empezaron a haber muchos espacios que con 11 contra 11 no había y bueno, lo bueno que lo supimos manejar bien. Mauri, para finalizar, bueno, ahora están todos juntos, están todos ahí, pero bueno, la posibilidad de pelear el campeonato y del ascenso, más que nada. Sí, sí, no, está intacta, siempre lo que nos proponemos a principio de año, nunca bajamos los brazos, la verdad que siempre creímos en esto y bueno, vamos a seguir luchando y hasta el final, ¿no? Gracias, Mauro, es suerte. No, no, de nada, un saludo para el amigo Facundo. Chao.